El sábado se terminó con la entrega al Plan Calor 2019, donde tuvimos un total de 738 beneficiarios, aumentó un poquito la del año pasado. Así que, bueno, bien, por suerte pudimos hacerlo en tiempo y forma. Ahora estamos esperando hacer un refuerzo cuando provincia nos deposite un 50% más, que esto es lo que me transmitió la ministra, se hizo el año pasado y se vuelve a hacer ahora. Ahora, nosotros tenemos un presupuesto para el Plan Calor de 2.324.000 pesos, la provincia este año aportó 326.000 pesos, y bueno, que ahí también entra lo que es energías renovables, por ejemplo, el tema de gas. Estamos con cilindros y garrafas. Y bueno, de ese importe que hizo provincia nos tienen que mandar un 50% más, que es lo que vamos a hacer como refuerzo para tener, sí, en resguardo por cualquier inconveniente climático que tengamos. Hasta el momento las temperaturas no han sido tan bajas como otros años a esta altura del año. Bueno, ¿esto se ve afectado también en el plan? ¿Duran más los recursos? Y sí, gracias a Dios venimos con un clima bastante accesible que nos permite que los vecinos no demanden tanto. Sí, obvio que donde no tenés gas, es lógico que tienen la demanda continua de la leña, sí. Pero bueno, también se está trabajando en eso. Estamos trabajando mucho en el tema de las instalaciones de gas para, bueno, para el próximo año ya tratar de que sea menor la cantidad de familias que estén dentro de lo que es el plan calor.